Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores, el tema elegido por la comunidad esta semana es el ADN de una marca. Y este es un tema que me encanta y me parece súper importante porque básicamente define la identidad de una marca que incluye el propósito, los valores, la personalidad, la cultura y también la promesa que la marca tiene ante sus clientes, lo cual es algo básico y nos permite diferenciarnos y sobre todo ser una marca que se posicione de una manera diferente en el mercado y en la cabeza de sus clientes. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Sandra Seville. Ella es fundadora de Sophie Crown, una marca con más de 10 años en el mercado peruano de accesorios y moda para mujeres modernas. Sandra es un éxito, de verdad que a mí me encanta, la sigo, consumo su marca. Y así que nada, estoy feliz de tenerla acá. Hola Sandra, muchas gracias. Gracias, qué linda, qué tal es piropos. No, de verdad que muy contenta de estar aquí contigo. Antes de ir al tema de elegido por la comunidad, sí me gustaría hacerte unas preguntas rompehielos para que todos te conozcan. El primero es, cuéntanos un libro que te haya cambiado la vida y que le quisieras recomendar a las personas que nos están escuchando. Bueno, no sé si me cambió la vida, pero me gustó mucho y se llama Creatividad Inc. Ok. Y fue un momento en el cual tenía que leerlo, ¿no? Y es este director de Pixar en su momento que habla de la creatividad y como en un corp, ¿no? Y yo siempre tenía esta, como esta idea de que uno no puede disfrutar su trabajo, ¿no? Y me entraba una culpa como, no sé, cada vez que era algo divertido, yo, esto no es trabajar. O sea, trabajar es un Excel, algo que te desgaste, algo que te canse. Divertirte no es trabajar. Entonces, leerlo me fue muy bien en ese momento. Y bueno, es un trome, un crack y tiene pues un montón de insights muy interesantes y me gustó. Oye, qué potente lo que acabas de decir, porque yo estoy con una coach ahorita y ella me dice, cuando yo le digo, siento que cuando estoy haciendo mis campañas comerciales o saliendo a grabar mi podcast, me siento mal, me siento culpable. Como que no estoy trabajando, no estoy produciendo, no estoy haciendo. Y me dice, ¿por qué? Pero sí estás produciendo. Sí. Pero ahí hay un chipsazo que tenemos que desprogramar. Y yo justo ayer estaba escribiendo un newsletter que es un nuevo formato que ahora estamos sacando de como más de cerca yo, detrás de la marca. Y hablaba de eso, ¿no? He aprendido, ¿qué he aprendido? Y una de esas cosas que en el fondo he aprendido, pero todavía no logro hacerlas bien, es sacar la culpa. Porque ahora, además de la culpa de emprendedora, o la angustia de emprendedora, tengo la culpa de mamá. O sea, que ahí ya, olvídate ese combo, ese combo dinámico, es bien bravo de manejar. Y en qué momento, no sé en qué momento aprendimos que pasarla bien no es chamba, ¿no? Y creo que ahí también hay todo un código aprendido o escuchado a nuestros papás como, no sé, el artista, el chef, el maquillador, era como un vago. No sé. Y es más, no te dejaban estudiarlo. Exacto. Medio que yo escuchaba de amigos que querían ser chef y sus papás, no, primero administración. Entonces, ese miedo yo creo que es parte del engranaje de que yo hoy piense que disfrutar no es trabajar. Tal cual. Entonces, por ende, entra la culpa porque somos chanconas y es como, no tengo que estar, o sea, tengo que estar sufriendo. Ahí, cansada. Cansada, con dolor de cabeza. Y a veces, cuando me iba a dormir como con dolor de cabeza o agotamiento físico, era como, hoy fue un buen día. Entonces, ¿y hasta qué punto? Hasta buscar el maltrato, o sea, para sentirte bien, para sentir que te sacaste la mugre, ¿no? Y ahí también, pues, yo también ando en eso. Me pasa exactamente lo mismo. Sí. Qué potente, qué potente. Literal, ¿no? Cómo cambiar ese chip, y nos hemos desviado un poco del tema del rompehielo, pero cómo cambiar ese chip que yo también siento lo mismo. Sí. Cuando llego cansada, digo, hoy fue un día productivo. Sí. Pero, ¿por qué? Sí, es lo caso, porque de ahí, otra vez volviendo a ser mamá, o sea, navegar eso más que también quieres estar con tus chibonos, no quieres estar destruida para ellos, pero estando con ellos no quieres estar debería de, y estás en esta constante debería de, y de eso hablaba el newsletter de que sentía que vivir en el pasado, que era la Sandra, emprendedora sin hijos, que no tenía horario y podía trabajar 24 horas sin parar, y era un poco a la Sandra que a veces yo anhelaba tener otra vez cerca, o en el futuro ya cuando Sophie sea esto, cuando tal vez tenga esto voy a tener más tiempo para mis hijos, cuando también, y en verdad este trip de no estar en el presente es como, pucha, bien infiel para uno mismo, ¿no? De no poder disfrutar en el espacio donde estás. Uy, qué buen libro, apunten, Creatividad Inc., anótelo ya. Bueno, Creatividad Inc. es un hombre, al menos no habla de sus hijos, entonces no creo que tenga el mam guilt ahí metido, pero me gustó mucho porque era, me gustó mucho el lenguaje que tiene ese libro. Gran libro. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que crees que te han dado en la vida? No sé en dónde llegó este consejo, pero sí partir siempre es de la empatía, y lo llevo siempre, en todo, ¿no? Qué buen consejo. Que distinto tomas una decisión si partes de la empatía. Exacto, y no de juzgar, o de como tú quisieras que sean. Sí, o actuar y después pensar, o sea, si es que tu base es la empatía, de todas maneras creo que va a ser una buena decisión, ¿no? Sí, poderoso. Y por último, ¿naciste emprendedora o te hiciste emprendedora en el camino? Es algo que nunca sabré, pero yo creo que me hice, me hice porque no era algo que tenía, al menos no sabía que lo tenía en cuanto a un lenguaje, o sea, y lo hemos hablado, creo, cuando nos conocimos hace cinco años, yo en realidad era como la amiga desempleada, ¿no? Porque emprender no era, no era marquetero, ¿no? No tenía todo el wording y todo el ecosistema que hay hoy. Exacto, emprender era como que, estás flojeando, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? No era tan, tan chévere pues como es hoy. Como es hoy, tal cual. Oye, qué chévere conocerte un poco más. Es lindo. Y ahora entrando un poco más al tema que hemos hablado yo, ¿por qué quise hablar con Sandra de esto? Y es porque he seguido el proceso y el crecimiento de Sophie Crown y lo que me ha encantado es ver cómo esta marca ha podido atravesar tantas etapas, ¿no? Y tantos cambios como ser una marca de canal tradicional, cambiar toda su propuesta e irse por lo digital al 100% y luego incluir nuevas categorías de productos, pero lo más poderoso y lo más potente era que todos estos cambios se dieron manteniendo el ADN de su marca y creando igual esta cultura tan potente que tienen, que sea lo que sea que saquen, porque al inicio eran únicamente accesorios, luego fue una colección de ropa, luego ahora colaboraciones con otras marcas y luego ahora hay hasta tema de make-up y siempre tú sabes, oye, ¿sabes qué? Esto es Sophie Crown y me representa y es lo que, o sea, no sé, me parece muy interesante porque muchas veces nos quedamos siempre en lo mismo creyendo que si nos vamos a otro lado... Claro, es una roca o... O nadie va a entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, cuéntanos para ti cómo ha sido este proceso, cómo decidiste el ADN de tu marca, no sé, qué cosas has encontrado en el camino para hacerlo más potente, ¿no? Claro, qué monstruo que tengas todo ese trip visual porque sí ha sido así. Y yo creo que, claro, en mi caso, en realidad yo estoy detrás de la marca y Sophie y Sandra tienen mucho, una de la otra me dicen Sophie todo el día y yo respondo encantada porque me parece chévere. Entonces, claro, de alguna manera por ahí tengo la trampa de que al final para mí es consecuente si es que es algo que vive en Sandra, ¿no? Entonces, de alguna manera que sí existe esta persona detrás de Sophie hace que el ADN siempre tenga como un punto a donde regresar, que soy yo, ¿no? Ok. Entonces, creo que esa consecuencia natural de que estoy yo detrás y que no es un gerente general que cambia, no sé, debe tener algo que ver con que sea consecuente y no se sienta raro. Y además que siempre hemos empezado, siempre hemos empezado, qué mal dicho, siempre hemos buscado tener un feeling y una conexión antes que una transacción. Y eso fue desde el día uno. Y ese es un camino mucho más difícil cuando tienes cuentas que pagar porque en realidad normalmente quieres, no sé, hacer descuentos rapidísimo y ves a la izquierda, a la derecha y tú haces copy-paste, ¿no? Lo que hace la competencia. Lo que hace la competencia. Entonces, ahí definitivamente es súper difícil crecer mirándote a ti, ¿no? Si estás mirando al resto. Entonces, ahí creo que es imposible tener un ADN porque estás como en un copy-paste constante y ni tú sabes en realidad quién eres. Entonces, claro, es más difícil esperar y ser consecuente y buscar las relaciones antes porque no viene la venta tan rápido. Exacto. Pero al final yo podía, no tenía hijos, no tenía hipoteca, no tenía, no sé, tantas cuentas que pagar y era una jovenzuela con mi liquidación de mi chamba anterior que había estado en el mundo corporativo dichosa hasta que realmente perdí norte. Me sentí muy vacía y dije, ¿qué me está pasando? Y si hago algo yo. Y esa fue un poco la razón, buscar como este cable a tierra lleno de energía y poder en el que me sentía al menos que mi vida tenía una razón de ser cuando me levantaba que no era trabajar para alguien más, ¿no? Que para nada era no tener jefe porque lo anhelo todos los días. Me encantaría tener un jefe. A mí también, que me dirijas. Por favor, dime qué hacer. No, pero era como que sentirme rewarded. O sea, no me sentía, ¿sabes? Nutrida. Y bueno, por eso empecé, Sofí, que es otro trip, ¿no? Pero al final, empezando en ese camino de entenderte, de agarrar punche, de darle energía a tu corazón como marca me dio la posibilidad de entablar, no solo la posibilidad de tener un ADN más claro y saber quién era y quién quería ser, sino que también me dio la posibilidad de entablar un puente de ida y vuelta donde después pudimos tener otras categorías y que se sentía totalmente natural y orgánico. Y no solo eso, sino que partió de la gente que cruzaba ese puente que me decía ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces esto? ¿no? Entonces, hay un social listening constante también. Entonces, es un puente de ida y vuelta en el que van los clientes, en los que va la marca, o sea, y estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? Y ahí es lindo porque finalmente no es una tienda que vende esto, ¿no? Exacto. Es una marca que te hace sentir esto. Entonces, en verdad tú misma dices, ni siquiera me parecía raro, pero cuando lo pones en papel y lápiz es, wow, maquillaje, ropa, ¿no? Pero al final es esta mujer que conecta lindo con la marca, con lo que le hace sentir y en muchos casos con la persona detrás que soy yo, que cuando empezó la marca yo era muchísimo más constante en mi comunicación en el día a día porque en verdad era mi canal de desfogue, de Dios mío, emprender es un infierno. Entonces, hablaba mucho de eso y además, mientras decía mis problemas del día, me maquillaba y me ponía mis accesorios y era como muy orgánico y natural, ¿no? Y no había una pose ni había un deberíamos de ser esto. Y creo que eso fue mágico porque tal vez hoy es más yuca empezar porque tienes tantas cosas que es como, quiero hacer esto, esto, esto. Yo cuando empecé no había. Entonces, en verdad no tuve como ni siquiera muchos benchmarks y eso creo que fue también mágico, ¿no? En su momento. Mira, he apuntado cosas que me han dejado súper marcadas de lo que estamos hablando. Lo primero es cómo los emprendedores tenemos la posibilidad y la suerte de que al nosotros empezar creando esta marca, algo desde cero, algo que realmente nos apasiona, finalmente nuestro ADN y nuestro corazón está puesto ahí. Entonces, siempre se ve reflejado el proyecto. Por eso eres el founder, ¿no? Exacto. Estás ahí en la tierra. Y el proyecto se ve reflejado en nosotros. El proyecto es nosotros. Entonces, y lo veo yo igualito con King Cronuts cuando me dicen, lo que pasa es que cuando describo la identidad de marca de King Cronuts siento que estoy describiendo a Jime como alegre, proactiva, empática, porque tú finalmente has hecho los cimientos de tu empresa de una manera que es única y es propia, ¿no? Otra cosa que me pareció una frase potentísima y que de verdad creo que todos deberían acá, los emprendedores, tenerlo bien mapeado es crear conexiones antes que transacciones. O sea, las marcas hoy para destacar, para ser diferentes necesitan ser únicas, necesitan crear sentimientos, despertar algo en su público, no únicamente ser un producto o un servicio que finalmente existen tantos en todas las categorías. Justo el día, el otro día, como todo ya fue creado, ¿no? Entonces, sí, en Sofi también, por ejemplo, una argolla linda, ¿no? Una argolla vas a encontrar en todos lados, desde algo de oro macizo hasta algo como muy fantasía más normal que la usas un par de veces. ¿Qué nos hace distinto? Entonces, claro, yo cuando tengo que transmitirle a mi equipo como esto no es una argolla cualquiera. O sea, ¿qué checks tienen que tener la argolla? Voy a probarte un ejemplo de cuando lo aterrices al producto. Una argolla en Sofi tiene esta calidad, tiene varias cosas que yo he pensado, que el clip es distinto, que no pesa, que el baño tiene tantos micrones, que X, ¿no? Como cuando la desmantelas, tiene una razón de ser. Y además que yo, después de probarme 100.000 argollas, esta es la argolla perfecta para mí. Entonces, todos esos filtros y eso hace que tenga una razón de ser. Porque al final el producto, 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 sí, pues hay parecidos, ¿no? No es la pólvora, la marca es la que tiene el poder de hacer sentir. Y sí, definitivamente es difícil cuando quieres vender desesperadamente, ¿no? ¿Y cómo es que tú defines qué es lo que le quieres hacer sentir al cliente? Y sobre todo, ¿cómo lo comunicas? Porque muchas veces ese es el problema principal para los emprendedores, ¿no? O los que tenemos marcas. Yo sé que quiero alegrar la vida de mis clientes. Yo sé que quiero hacerlo sentir empoderados. Yo sé que quiero, no sé, lo que sea que sea tu propuesta de valor o lo que quieres llegar a través de las emociones. Pero, ¿cómo haces que eso que tú quieres realmente el cliente lo sienta, ¿no? Claro, porque ahí siempre hay un... La verdad que sí, pues es difícil que estén in tune. Pero no hay mejor que estar en el piso. O sea, si tú estás en una tienda, te vas a dar cuenta, ¿no? Yo estoy todo el día ahí. Y así empecé también, haciendo todo y escuchando. O sea, hoy con la herramienta digital, si tú te pones a leer, a escuchar, a ver tus DMs un ratito, sabes perfectamente qué es lo que se está sintiendo. Y además también puedes partir de ahí. No solo yo quiero esto, yo voy a empujar este mensaje, sino más bien, oye, ¿qué está sintiendo la gente conmigo, no? Y eso creo que es más como yo, pero más que decidir algo y empujarlo, estoy como abajo, uno a uno, y es como, ¿qué estamos sintiendo juntas? Poniéndome en un ejemplo más práctico, esta es una nueva dinámica que estoy haciendo, cuéntame un insight interesante que tú hayas levantado de tus clientes, algo potente que tú hayas visto. Claro, por ejemplo, en mi caso, como te contaba, yo toda la vida he amado maquillaje y accesorizarme. Entonces, cuando contaba algo en Stories, porque Instagram creo que empezó justo cuando yo empecé en Sofí, o al menos acá en Perú, les contaba algo arreglándome, 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 y les contaba que el techo de la tienda se había inundado, no sé, todos los problemas de la vida, ¿no? Y súper genuino, todo el mundo siempre me preguntaba, por favor, cuál es el lápiz de labio que estás usando, cuál es la crema que te acabas de poner, cuál es el... todo, ¿no? Todo, todo, todo. Y siempre ha sido así hasta el día de hoy. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y dónde te compraste esto? O me iba a Sara un día y el jefe de tienda me decía, ah, no, por fin te veo, veo todos tus pantallazos. Y yo, ¿cómo nos conocemos, no? Como la gente viene con el pantallazo y me pregunta. Entonces, hay más claro imposible. Es como, ok, tengo toda esta oportunidad de estos productos que de alguna forma es una categoría de curaduría, donde no soy diseñadora ni creadora, como en los accesorios. Pero, ¿por qué no? Si igual es un feeling lindo y al final eso es como tener esta influencia natural y orgánica, que era lo que siempre he sido con mis amigas. Sandra, estoy en tal tienda que me tengo que comprar, ¿no? Siempre he sido esa chica. Entonces, ahora traducirlo a la marca, ahí está. Todo el mundo preguntándome, todo el mundo diciéndome. Y yo es como, bueno, perfecto. Aquí está mi nueva Sophie Beauty, que es, en verdad, una categoría de curaduría donde yo te doy ya como masticadito todo lo que necesitas tener. Y está en nuestra plataforma digital, ¿no? Y antes, pues, si me hubiera sentado a hacer mi planning a cinco años, no, es como, jamás. Claro, maquillaje no tenía nada que ver con el rumbo que tú ibas de accesorios. O por último hubiera pensado, ok, tendría que desarrollar mi línea. Y eso es un mundo enorme, que maravilloso y por ahí puede ser, pero esto es un camino in between súper monstruo que yo no tenía mapeado para nada, ¿no? Y que sobre todo lo que me ha gustado de ese camino es que vi que lo hiciste realidad rápido. Súper. O sea, que no es algo, porque muchas veces una cosa que nos frena a los emprendedores es pensar, ah, súper, para sacar una nueva línea de productos, ¿qué tengo que hacer? Y operativamente puedo. ¿Y cómo lo hago? Y me va a costar mucho. Y a la gente le va a gustar. Y nos ponemos nosotros mismos tantos peros en el camino. Y a la hora de la hora es tomar acción y hacerlo, ¿no? Sí. Entonces tú escuchaste la interacción de tus clientes, viste, oye, ¿les interesa esto? ¿Por qué no darles la posibilidad de que también lo puedan complementar con Sofi? Total. Y además tenía súper consecuencia con el mundo Sofi al final, ¿no? Que es un mundo con un estilo propuesto que conecta. Entonces en ese mundo de estilo hay accesorios, hay moda, ¿no? Tenemos textil, pero siempre igual en formatos que sentía que eran Sofi, que es algo más espontáneo, más divertido y que otra vez busca conectar antes que transaccionar. Entonces, como en lugar, yo decía, no me imagino una tienda enorme ahora siempre con ropa, inventario, ni loca. Entonces siempre con formatos distintos que son lanzamientos pequeños y en colaboración. Entonces eso también es muy ideal el del ADN de Sofi, ¿sabes? Buscar colaboración y no todo yoísta. Sí, y tú haces colaboraciones con muchas marcas y a mí me parece genial. Y me parece lindo, ahora los veo un montón y a mí me encanta porque, no sé, es como mucho más divertido y yo aprendo en el proceso también mucho más. Entonces, eso también pareció divertido, que la propuesta de cómo hacerlo, porque no solo es el producto, ¿no? Es más, creería que el producto, claro, tiene que ser posible de... De venderse y de ser de calidad. De venderse y de... Exacto, ¿no? Y que avale y que amarre todo lo que estás diciendo. Pero de hecho, el mundo en el que ese producto se sienta creo que es mucho más importante, ¿no? Al cual. Entonces, sí, ahí empezamos con cómo también. Por ejemplo, ropa, hubieras pensado como, pucha, tienes que tener tienda, inventario. Nosotros vendimos un año completo, toda nuestra colección textil fue solo digital. O sea, no tenías ni cómo probártela. Yo me acuerdo que yo compré un vestido Animal Print y una casaca. ¿Ya ves? Y eso también fue un formato... Que amé, amé. Mostrazón. Amé. Hasta ahora un montón de gente me manda foto. Y eso también fue un formato de curaduría donde yo traje marcas que me gustan. Entonces, estábamos en COVID, yo embarazada, me acuerdo que no podía ni abrir los ojos de las náuseas y era como, obviamente no me voy a meter ahorita a empezar una línea textil. Claro, a producir tú, comprar telas, buscar el que confecciona. se había roto pues toda la cadena y no habían telas acá. Pero, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no traer otra marca? O sea, Sophie también tenía el suficiente cimiento de que podía por un momento tal vez tener marcas que a Sandra le gustan. O sea, y era el chosen by, fue nuestro... Entonces, es como rápido, ¿no? Pucha madre, imposible, ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué no abrimos? Tenemos una nueva categoría que se llama elegido por donde hayan cosas que a mí me gustan. Perfecto, entonces, así fueron como, así fue como empezamos en el mundo textil y ya después sí fabricamos porque me parecía monstruo aprender y cuando pude hacerlo lo hice, pero también colaboración y esa parte fue junto a Disney, yo que también fue monstruo. Sí, 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 lo he visto, he visto toda la parte de Disney. De Disney, sí, fue un año, un año ahí. Me encantó. Me va poderoso, sí. Y ¿sabes qué? Yo quisiera saber, si tú tuvieras que definir el ADN de Sophie en tres palabras, ¿cuáles serían? Mira, no sé, porque el ADN pues es un montón más de cosas, no son los valores, no sé, no hay valores, creo que los tenemos claros, es una chica moderna, divertida, que sí tiene como una identidad de su estilo o al menos quiere explorarlo junto a nosotras con cierta elegancia ligera, versátil, que todo eso al final son las cosas que tenemos, ¿no? Y que se representan en cada cosa que, o sea, yo creo que hasta es impresionante porque tú lo representas en tu esencia del día a día porque yo te veo, pues, ¿no? Y luego cuando ves a los clientes cuando están en tus tiendas, son como un perfil bien similar y tienen un mismo estilo, una misma forma y yo creo que al final este ADN de marca como representa su ADN propio, uno se siente conectado. Y lo interesante es que cuando este mundo tiene capas y texturas, cada una conecta distinto, entonces eso también es poderoso, como no intentar hacer solo una cosa y hacerlo bien, sino hay que tener, ¿no? diferentes capas como somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sofía hay desde los 20 hasta los 60 en temas de edad porque cada una conecta distinto y al final la pieza, el producto, termina siendo algo que lo puede llevar quien sea porque yo siempre quiero que sea algo versátil, algo que tú lleves y no te lleve y esas son cositas que siempre buscamos en todas las categorías donde estamos y bueno, desde 20 hasta 60, por ejemplo, algunas conectan más con, me encanta cómo te maquillas, me encanta tu estilo rápido y ligero, yo me complico y te veo y digo no, sí puedo, ¿no? Otra es como me encantan tus hijos y yo quiero emprender y siento que no podía porque acabo de tener hijos pero en verdad sí se puede y otras de 60 como te veo y me vas a acordar a mi hija que no está acá porque está estudiando y me encanta y me, cada una conecta con un pilar distinto de este ADN, ¿no? Entonces, eso también te da la posibilidad otra vez de conectar antes que transaccionar y al final, mira, desde el maquillaje que justamente como lo muestro es como, tengo cinco minutos rápido, no es, creo que todo el mundo puede vestirse bien si se compra el maniquí, todo el mundo puede verse bien si se demora, no sé, dos horas en maquillarse, pero eso no es al final lo que conecta porque nada te ver, pues nadie está, como la novela mexicana con el turbante y el cerquillo secado, ¿no? como acá salió la ducha, pero, este. Tengo ahí una pregunta, tú ya tienes bien claro cuál es el ADN de tu marca, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para materializarlo en, digamos, packaging, comunicación, el punto de venta, el punto digital, o sea, ¿cuáles son cosas importantes que tú le recomendarías a emprendedores que están empezando y que dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo definido la identidad de mi marca, qué es lo que quiero que represente o lo que haga sentir. Ok. Ahora, ¿cómo lo pongo en, cómo lo materializo para que el cliente que recién me va a conocer un poco vaya entendiendo de qué voy, quién soy, qué busco, ¿no? Primero, si recién está empezando, una cosa es branding, ¿sabes? Y otra cosa es el ADN que creo que hay que darle tiempo que cuaje, sí que sepas qué es lo que quieres transmitir, pero, en verdad, el resto se va a ir, o sea, va a ir avanzando. Tienes que estar cerca y tener empatía de sensibilidad para absorberlo y volverlo a meter en tu poza de mezcla de ADN, porque el branding es una cosa pequeñita del ADN, ¿no? y se puede hacer sentir de mil maneras y diferentes touch points y uno es el branding. Yo cuando empecé no hice un branding con agencia, lo hice yo en PowerPoint, fui a imprimir mis bolsas que quedaron pésimas y nunca me di cuenta hasta mil años después, pero eso son cositas que, en realidad, lo primero es hacerlo, hacerlo chiquito y sí ver qué estás haciendo, o sea, cositas sencillas con qué cosa quieres hacer sentir. Si quieres hacer sentir calma, no vas a pintar tu tienda roja. Son cosas sencillas, ¿no? Creo que, en verdad, tener los checks principales y qué importante es tú meterte a esa tienda o a esa web y hacer la experiencia, o sea, en verdad, no es, no es tan complicado. Uno tiene que ponerse en el zapato del cliente y decir, ¿qué estoy sintiendo acá? O sea, no sé, estás en una marca súper premium, mega personalizada, no te puede responder un bot, ¿me entiendes? Entonces, tú métete ahí, hazlo, haz tu navegación, en qué momento, por ejemplo, yo cada vez que lanzo una colección y la hacemos solo digital, lo primero que hago es yo navegarme todo, ¿no? Si no supiera nada, siempre es como borrón, ya no sé nada, entro a la web, me es fácil entrar, entiendo de qué se trata, por qué tiene ese pricing, se entienden los valores para llegar a ese pricing, cuando hago clic, entendí la prenda, no la entendí, falta un video, hago micro clips de videos, o sea, todo lo vas viendo. Obviamente, después hay mil herramientas para darte cuenta de dónde se te rompe la gente, en qué parte no está entrando a tu web, pero meterte a tu tienda, físicamente o virtualmente y pasar por la experiencia de atención hasta pagar, cómo te llega, todo, simplemente pasarla, ser tu cliente, es como... Y eso es lo que tiene que estar alineado a tu marca, porque ahí hay una herramienta complementando un poco que se llama el Customer Journey Map, que es como que tú empiezas a ver todo el camino que tiene un cliente desde que decide que quiere explorar contigo la posibilidad de comprarte hasta que realmente te compran. entonces a través de todos estos puntos de contacto con el cliente, tú vas viendo si realmente tu cliente está sintiendo lo que tú quieres que sienta, si realmente le estás transmitiendo tú lo que quieres que sienta, porque hay un error que a veces los emprendedores cometemos que es como nosotros ya lo sabemos, entonces creemos que por default... Y eso, por ejemplo, mis chicas que ahora tengo pues tú un área de marketing que no teníamos pre-COVID, de content creation, de creación de contenido y yo igual micromanager trato de no hacerlo pero le meto los checks finales a todo y a veces digo no entiendo nada, o sea, ustedes que están construyendo esta campaña y están viéndolo desde cero, les parece obvio que aquí se está explicando pero no se está explicando un millón de cosas que se tienen que explicar, entonces otra vez siempre regresar a ese momento cero donde nadie entendió la conceptualización, el key visual, tiene que entenderse bien bonito y donde entendemos que existen clientes nuevos todos los días que no saben absolutamente nada de nosotros, yo así, como tú igualita me representas, es como vamos a poner un post mándame el copy, yo apruebo el copy y hasta en el copy encuentro cosas que digo pero no entiendo si yo no te he visto nunca ¿cómo entendería quién eres? o sea, ¿dónde te compro? ¿cómo te busco? ¿qué soy? ¿qué es una cronet? a mí me ha costado ¿por qué es chévere? ¿por qué es diferente? ¿por qué no? sí, totalmente y ¿sabes qué? complementando con el tema yo creo que el ADN de una marca y lo que la marca quiere hacer sentir a sus clientes va demasiado relacionado con el servicio al cliente que uno da si tú quieres hacer sentir a tu público así, ¿no? ligero, feliz, empoderado, sin tanto drama en su vida pero a la vez empático tu atención al cliente pues tiene que representar eso y reflejarlo, ¿no? porque si tú no encuentras y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo porque tú quieres esta sensación y a la hora de la hora le van pasando personas que quizás no tienen el mismo sentido que tú en ese puesto y oye, ¿cómo le das la importancia al cliente adecuada para que él sienta lo mismo que tú quieres, ¿no? sí, ahí viene para atrás, ¿no? la cultura organizacional tiene que estar engranada al ADN de la marca y ahí cuando hablábamos y ahí cuando hablábamos de primero conectar antes que transaccionar siempre también es lo que dices para afuera primero se tiene que haber hecho para adentro y eso es así de sencillo o sea, no hay forma que tú para afuera seas la marca más chévere súper positive y en verdad para adentro tu gente no sé no está en planilla ¿no? equis o sea, pésimo no, tiene que ser tienes que tratar de ser lo más consecuente y no solo porque es lo correcto sino porque es la mejor manera de que la experiencia de usuario sea clean en todo momento porque esa persona en algún momento va a tener un contacto con un cliente ¿no? y eso es difícil porque claro, cada uno viene con todo un bagaje y tú quieres que ya tengan toda la cultura organizacional y no pues cada uno es una persona independiente un humano lleno de emociones y por supuesto ese creo que es el mayor reto en todo ¿no? siempre emprender es realmente un reto sí emprender es un reto y yo ya no sé o sea 10 años y sigo diciendo emprender porque cada año mutamos y también sigo diciendo emprender a pesar que ya somos empresarios empresaria ¿no? porque me gusta que la cultura sea de emprendedor porque me gusta que siempre estés dispuesto a sentarte en el piso si necesitamos mandar cosas a las tiendas a SAP si necesitamos todos empacar o sea esa cultura para mí es importantísima y sí es importante porque si tú no la tienes y tú eres una persona de escritorio las otras personas van a sentirse distintas contigo al lado entonces exacto en verdad sí es súper importante y llegan volviendo al al tema del ADN y en el branding puntual y la experiencia creo que si te tienes que enfocar en algo lo hagas en el comienzo y en el final porque y no sé si en el final más pero cuántas veces he comprado algo que la web pues tiene fotos retocadas que se han gastado la vida y me llega una caja no sé chancada cochina ¿no? sí entonces o en Estados Unidos me pasó que compré pues una marca que anhelaba que me había encantado toda la vida y que me llegó en una bolsa Ziploc o sea carísima yo ¿qué es esto? o sea se han equivocado tipo ha habido un error tengo que escribirle a la marca porque deben de estar traumados ¿no? de que han llegado esto a mí y no así era ¿no? entonces este sí no sé hay cositas y el final pues desgraciadamente si es con el que uno se va por más que te hayas esforzado tanto en el proceso el final tiene que ser tiene que cerrar el círculo y esa experiencia ese servicio al cliente post ¿no? como tú dices ok conectaste luego transaccionaste pero luego ¿te ocupaste? o sea ¿te preocupaste por el cliente por saber que le gustó que llegó bien que si es que algo falló o no tú estás ahí para resolver creo que que eso también es básico creo que es bacán que trates de ser que tener tener como una composición de emociones y que no todas tienen un objetivo de venta otra vez por ejemplo nosotros con nuestros mailings tenemos una base de datos súper potente y trabajamos mailings que en verdad nos toma una semana hacer ¿no? y son mailings targeteados en verdad muy precisos por ejemplo al target que nos compra de esta manera y eso demanda una chamba que a veces uno prefiere voy a poner un descuento masivo y que todo el mundo venga y en verdad no te mata tu marca donde está tu chamba entonces nosotros lo hacemos de esa forma tenemos todo un programa de fidelización súper bacán y ahora con el newsletter que era como ya esto es puramente un tema empoderamiento un tema de lo que estoy sintiendo en ese momento y que era como conectar con la marca y con una capa de la marca que es una capa más humana de la fundadora y otras son de moda y otras si son de descuento y tener como un poquito de todo dentro de tu comunicación y además tener un montón de puntos de contacto de esa comunicación entonces ya tienes muchos puntos acá y muchos o sea temas acá digamos valores temáticas que conectan y cómo conectas en tu tienda en tu mailing nosotros tenemos un showroom privado hicimos un pop up solo dos meses a través de colaboración entonces cuando ya engranas es una cosa con una textura mucho más rica que se logre diferenciar porque claro algo plano es más fácil que se parezca a otra cosa exacto oye totalmente de acuerdo me parece alucinante todo lo que estamos hablando porque a veces para las personas resulta muy complicado entender de qué va el ADN y cómo hacerlo realidad y también muchos quieren apresurarse y pensar que voy a definir mi ADN y ok a partir de hoy esto es pero eso no es o sea el ADN de una marca se construye tarda tiempo tienes que escuchar al cliente ver si realmente estás yendo por el camino ver si realmente te entiende cómo lo estás comunicando entonces y como tú dices hay que tener la capacidad de como emprendedor yo creo estar al otro lado y verlo como si fueras un cliente nuevo todos los días esa es la herramienta más poderosa o sea tener la sensibilidad de estar y tener el corazón abierto a que tu idea no es la correcta siempre es más a que no importa quién tiene la razón tú solo quieres sacar esto adelante y vas a escuchar y ser lo más rápido posible en hacerlo por ejemplo no sé y conectando con el branding porque creo que muchos piensan como que la marca es el branding el logo y esto es solo una parte gráfica de que representa tu marca y por supuesto que tiene que hacer sentir nosotros ahorita vamos a entrar en un rebranding porque venimos siempre como que cada cuatro años siento que tenemos que reformatear porque justamente es lo que tú quieres tú quieres ser distinta quieres haber madurado crecido cambiado modernizarte dentro de lo que eres como marca como persona pero cuando empezamos por ejemplo yo me inventé Sophie Crown me inventé el nombre dije pucha que sea morado porque siento que el morado es como de la realeza y voy a vender joyas le voy a poner una corona encima y hicimos una corona que no era tan obvia era como un isotipo y al final en el primer rebranding donde yo ya había escuchado que era esta que rica tu marca que me pongo y me hace sentir rápidamente mejor pero para mi día no es que no es que tengo que hacer todo este stage para ponerme tu pieza eso me parecía monstruo y lo primero que hicimos es dejar la corona de lado porque ya no era algo tan estático tan de la realeza el morado pasó a un rosado súper como vibrante moderno fresco femenino chau corona y yo era como estamos seguros no sé si quiero dejar la corona de lado pero ese es un ejemplo sencillo de que la parte gráfica y el branding crece o sea puedes perfectamente ir cambiando las cosas y todo bien y otra vez es lo que quieres es lo que quieres y sabes que me pareció súper importante mencionar y recalcar que no todo y es algo que yo le digo mucho a las personas que asesoro o cuando doy talleres no todo tiene que ser venta cuando uno realmente entiende que el contenido que le puede dar a sus clientes o que el contacto que les puede dar a sus clientes es para sumar a su vida así como este newsletter que no te quiere vender nada lo que quiere es ayudarte acompañarte en un camino de emprendedor que te sientas identificado con las personas que quizás te están escuchando o no sé hacer pequeñas acciones que sean netamente de oye me importas son las cosas que también forman el ADN de una marca total y si lo quieres ver como o sea igual es parte de la construcción debería de ser parte del objetivo exacto es como una chamba más solo que en nuestro caso la disfrutas y ya estamos volviendo a la parte 1 de puedes disfrutar tu chamba pero lo tienes que hacer o sea es un rompecabezas con un montón de fichas que arman una marca linda y una es lo que te hace sentir otra es lo que te vende del producto otra no son un montón de cosas que mientras más otra vez mientras más rica y más textura mucho más paja y más auténtica es y más gente va a conectar contigo porque va a encontrar una fibra que le hace click a ella que no necesariamente es la misma que a ti te gusta exacto entonces y no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo no pasa nada es más no pues porque justamente tienes una una razón de existir que conecta con un grupo de personas que le parece valioso y el otro va a encontrarlo en otra marca y monstruo mientras más hayan más rico y más rica la industria a mí lo que más me gusta de todo esto y lo que creo que rescato todas las marcas todos los emprendimientos estamos en constante evolución nada se queda estático todo cambia y nosotros cuando nos aferramos mucho a que no este es nuestro producto o esta es nuestra idea o este es nuestro branding o este es nuestro logo nos limitamos a cambiar nos limitamos a evolucionar y a la hora esa evolución es riquísima es lo que trae ese posicionamiento eso que vayas creciendo y avanzando con tu público total entonces a la hora y la hora creo que lo mejor es estar abierto a hacer nuevas cosas a evaluar nuevas tendencias a estar dispuesto a hacer cambios no tenerles miedo no ponerte tú los propios límites de no muy difícil no cuánto me va a costar sino oye vamos a intentarlo en pequeño a ver si funciona además esa agilidad es el superpoder del emprendedor porque el corpo no puede y son mil procesos para hacerlo no puede aunque quisiera entonces por eso otra vez regreso a que a mí me gusta decir que soy emprendedora porque quiero que nos quedemos con esa cultura in house porque es nuestro superpoder o sea y tú quieres esa posibilidad de mutar y cambiar y progresar y decir ah ahora decidí que vamos a hacer esto y esto porque puedes entonces que chévere porque el otro no va a poder y así como en el piso en un centro comercial retailero tradicional si competimos muchas veces así frontalmente yo no puedo llegar a los precios que ellos sí pueden entonces sobre mi cadáver voy a hacer las cosas igual que ellos voy a hacer siempre las cosas diferentes y mientras más diferente pueda mejor porque cuando porque si me pongo en su carrera yo no voy a ganar ¿no? exacto aparte si empezamos creo que los emprendedores y es algo que lo he hablado con todas las personas que he conversado en este podcast no pienses que el emprendedor va a poder competir con precios porque ahí solamente te vas a además ahí no hay valor exacto y ahí bueno otro día hacemos el podcast de pricing porque claro y todo un el precio realmente tiene pues todo un fetiche ¿no? exacto pero el precio es lo que tú crees que vales y lo que la gente paga por ti o lo que la gente está dispuesto no es costo por tres o no es costo, margen, tanto es realmente ¿qué le haces sentir? ¿cuál es el valor emocional? o sea lo que la gente quiere pagar por ti y lo que tú crees que vales y ahí creo que entras en el no y encontrar ese ese punto donde se cruzan lo que tú vales y lo que la gente quiere y que te das cuenta que si estás muy alejado de lo que la gente quiere y lo que tú sabes que vales entonces ¿cómo hago que se entienda? ¿cómo hago para que entienda? y que o tal vez oye este valor no, no tiene un valor la gente no le da valor a lo que yo creo que tiene entonces voy a cambiar por aquí tal vez por aquí está y dándote el ejemplo del newsletter que me contabas que la gente se frustra tal vez cuando dice no, esto no es venta en nuestro caso los mailings con mayor opening rate y con mayor o sea plata directa desde el link son mailings que no tienen absolutamente ningún link a la web y que no tienen nada de producto o sea y siempre decimos pero ¿por qué? porque le gustó lo que vio y es como ay me acuerdo de la marca después me voy a la web pero en verdad son los que o sea ni siquiera es solo opening rate sino de compra porque yo creo que lo que pasa ahí es pensando un poco en el customer journey map es que ves tu celular ves un contenido que te interesa no te están tratando de vender una promo más como todo el mundo ves algo que te interesa te quedas pegado ya se posiciona en tu cabeza la marca ay a ver la web qué novedades tendrán y de pronto te empiezas a buscar buceas te gusta el producto y compras tal cual ¿no? sí ahí está lo que quieres hacer sentir y tú finalmente también tienes la capacidad de si conoces a tu cliente y que cómo transmitir este ADN y cómo transmitirlo en contenido y en cosas puedas hacer que lo conoces y que termine generándose una venta sin ser forzada sin ser a través de una promo o algo así tan cuadriculado sí el mundo de las promos nosotros nuestro mercado es mega promocional hoy sí y en verdad es difícil es difícil pero nada o sea si en verdad tienes el tiempo de no correr a la venta a la facturación ¿no? y puedes construir mientras que igual claro pagas tus cuentas creo que es ideal porque al final sí puedes tener estos 10 años que ya tenemos ¿no es cierto? nosotros y finalmente si tú te pones en la posición de los emprendedores cuando empiezas eres pequeño no es que tienes un equipo de trabajo o un alquiler de oficinas entonces incluso ahí tienes más mayor capacidad para poder ir formando en esta estructura estas conexiones ¿no? que no te limitan porque no estás y como hago para pagar la planilla de mis 10 colaboradores y el alquiler de la oficina ¿no? qué angustia sí en COVID eso fue la muerte ay no y venimos así y así y así y así sí sí cuando empiezas puedes yo podía siempre cuento eso o sea cuando me dices si me hice o era emprendedora yo creo que un poco de todo porque después lo recuerdo o sea me doy cuenta que mis papás los dos eran emprendedores pero en ese momento no tenía ese wording ¿no? ese wording adentro pero me imagino que ya lo tenía ahí yo pero sí me fui haciendo y sigo sintiendo que estoy en esas ¿no? y hay días que digo por favor que alguien se lleve esta empresa y sea mi jefe y de ahí se me pasa y no lo cambiaría por nada ¿no? me siento totalmente identificada que loco sí soy oye ha sido demasiado bonito hablar contigo Sandra de verdad un gusto siempre tenerte y nada gracias por aceptar la invitación feliz dichosa muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento espero que este episodio les haya gustado mucho y sobre todo que la información les sirva que se llenen de conocimientos para aplicarlos ustedes en sus negocios no se olviden de suscribirse al canal y mandarle este episodio a todas las personas que les puede servir y no me quiero ir como siempre sin antes agradecerle a mis sponsors maravillosos Sumato Brands con la producción de este podcast Comunal con En los Espacios y Esteban B Films con Los Equipos Maravillosos así que nada muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Mentores Emprendedores en los Espacios Maravillosos